Bien, vamos a lo siguiente, que es la parte de información de contacto, your contact information, que me olvidé de poner ahí. Bueno, básicamente nos pueden preguntar estas tres cosas. ¿Podrías decirme tu número de teléfono? Bueno, después tenemos la segunda pregunta que dice, do you have a WhatsApp number? Mira, incluso a veces no se pronuncia do you, sino que es un you. You have a WhatsApp number. ¿Tenés algún número de WhatsApp o tenés un número de WhatsApp? Y la tercera sería, what's your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Y vamos a responder de la siguiente manera, la primera. Yes, I could. Sí, yo podría. My phone number is. My phone number is. Mi número de teléfono es. Y ahí tendrías que decir uno por uno, por ejemplo, one, two, three. Perfecto. Ahora, para responder esta otra pregunta del WhatsApp, diríamos, yes, I do. Sí, tengo. My WhatsApp number is. My WhatsApp number is. Mi número de WhatsApp es. Y acá, en esta parte, vas a tener que fijarte cuál es la característica de tu país. En Argentina es 54. Y siempre creo que está ese 9. Y después vas a empezar a poner tu número. Por eso puse un guioncito, ¿no? Entonces, este signo más, pondrías, plus, five, four, nine. Y, bueno, ahí pondrías el resto de los números. Y para responder por la dirección de email, responderíamos, my email address is. My email address is. Mi dirección de email is. Bueno, acá yo te puse unas cositas en rojo para que aprendamos a pronunciarlas. Si tenés un guion en tu email, vas a decir dash o hyphen. Dash o hyphen es ese guioncito. Si tenés un guion bajo, vas a decir underscore. El arroba en inglés se dice at. Y el punto dot. Entonces, este caso sería x dash f underscore r at gmail dot com. Muy bien. Finalmente, vamos a esta parte de los extras, ¿no? En este caso, vamos a preguntar sobre el tema de la familia del Estado Civil. Primero dice, what's your ID number? What is your ID number? What is your ID number? ¿Cuál es tu número de DNI? Are you single, married or are you in a relationship? Te está preguntando si estás single, soltero, married, casado o si estás en alguna relación. Esto es por el civil status, el Estado Civil. Do you have children? Te está preguntando si tenés hijos. Do you have any dependent, disabled or disabled family member? Te está diciendo si tenés alguna persona dependiente o discapacitada, si tenés como miembro de tu familia, ¿no? Do you have any dependent, disabled family member? Bien. Y acá vamos a responder. My ID number is 123. Bien. My ID number is 123. 123. Mi número de DNI es 123. I am single. Si estás soltero decís, I am single. Yo estoy soltero. I am married. Yo estoy casado. I am in a relationship. Y si querés agregar que no es nada serio, but it's not serious. Decís, but it's not serious. Y en el caso de los hijos, podés decir, yes, I do. Si vos tenés hijos. Yes, I do. Y podés agregar one son, que sería un hijo si es varón. O podés decir, one daughter. One daughter. Una hija. Bueno, acá puse una S. Podríamos decir two, then dos daughters. Bien. Y si simplemente no lo tenés, decís, no, I don't. No, no lo tengo. O no tengo hijos. El cuatro sería, acuérdense que este te preguntaba, do you have any dependent or disabled family member? ¿Tenías algún miembro de la familia dependiente? O sea, económicamente o discapacitado. En este caso yo pondría, yes, I do. My mother, por ejemplo, o my grandmother. O, por ejemplo, podría haber personas que tengan hijos discapacitados. Que podrían decir, yes, I do, no sé, my father, my son. Sí, sí lo tengo y aclararás quién es ese miembro. Y si no lo tuvieses, pones, no, I don't. No, el otro sería el que haría.